Primero decir que esta movilización tiene tres frentes. La movilización social y campesina, que se pretende desarrollar en varios departamentos, la cual, como corresponde, respetamos y garantizamos. Ahora es importante decir que el gobierno ha hecho esfuerzos económicos para mejorar la condición de los campesinos del país, de los distintos sectores agrarios, y hay que decir que el gobierno continúa en plena disposición de mantener los canales de diálogo. Segundo, está claro que no todo lo relacionado con el paro tiene tintes ilegales, y por el contrario, el gobierno es garante de la movilización social. Sin embargo, grupos terroristas y criminales han querido contaminar la protesta en algunas zonas del país. En zonas muy específicas son quienes promueven el paro, son quienes, a través del constreñimiento, obligan a sectores campesinos a hacer presencia en concentraciones. Este ministerio tiene evidencias concretas de esfuerzos de inteligencia que se han venido planteando. Es en algunas regiones del país donde es evidente que, por medio de alianzas entre FARC y ELN, pretenden ya no sólo forzar y promover movilizaciones, sino también infiltrar otras movilizaciones que, de manera legítima, campesinos u otros sectores intenten hacer. Y el tercer frente es que, en medio del momento electoral que vive el país, grupos y sectores políticos de diferentes tendencias tratan de aprovechar la coyuntura, confundiendo el debate electoral con la protesta legítima de los campesinos, mezclando intereses electorales con las exigencias de los campesinos. Quiero reiterar de manera enfática y clara, el gobierno de ninguna manera, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, pretende criminalizar a los campesinos del país. Todo lo contrario, pretende protegerlos, pretende trabajar con ellos. La fuerza pública está ahí para acompañarlos. Y el gobierno está ahí para cumplir con su deber de seguir atendiendo, como lo viene haciendo, cualquier necesidad que tengan los ciudadanos y, en este caso particular, los campesinos. Importante decir y reiterar, el gobierno y las autoridades, la fuerza pública, nuestras fuerzas militares, nuestra Policía Nacional, respetan la libre protesta, pero también tienen el deber de asegurarse que ésta se haga en el marco de la ley, que no haya una violación de los derechos de los demás ciudadanos, que no se atente contra la vida, la honra y la tranquilidad de los ciudadanos en general. El gobierno, como lo hemos dicho, tiene informaciones de grupos terroristas, que no sólo han promovido la protesta en algunas regiones, sino que también pretenden infiltrar con células otras protestas legítimas que se puedan dar en otras regiones del país. Las fuerzas militares y la Policía Nacional. La Policía Nacional estará muy pendiente para garantizar la libre movilización, para facilitar que los ciudadanos protesten y que sean acompañados, pero al mismo tiempo que no se afecte la tranquilidad de los demás colombianos. El gobierno, de manera respetuosa, le hace un llamado a los líderes de las distintas protestas, para que en el marco de la libre movilización, en el marco del respeto por los demás ciudadanos, también estén atentos a impedir que se infiltren actividades violentas o vías de hecho en estas situaciones de las movilizaciones que se realicen. Los audios que corresponden a propaganda en emisoras de grupos terroristas de las FARC y el ELN y las comunicaciones de radio interceptadas en el espectro electromagnético por los organismos de inteligencia, permiten establecer que estos grupos tienen un claro interés de infiltrar la protesta, de pescar en río revuelto y de generar caos en algunas zonas del país. Le pedimos a la ciudadanía e incluso a los líderes que denuncien cualquier presión por parte de grupos armados, de organizaciones criminales o incluso de sectores políticos, si se quiere que quieran presionarlos a actividades ilegales. Nuestra pretensión, nuestro deber, es siempre garantizar el ejercicio pleno de los derechos, el ejercicio pleno de la protesta, pero también garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos. Por último, quiero reiterar que en esas situaciones de paro que se vieron en el mes de agosto, muchas veces insistimos en cómo a través de audios identificábamos esa presencia, esa intención de grupos armados de afectar la protesta legítima, la protesta campesina, de infiltrarla o de forzarla y movilizarla en otras regiones. Luego de operaciones significativas, en el mes de enero y febrero, se han venido encontrando documentos que comprueban cómo estas organizaciones terroristas han hecho balances alrededor de sus actividades en el marco de esa protesta, de ese paro. Por lo mismo hoy prevenimos a la ciudadanía que estamos viendo en ciertas regiones y en ciertos casos las mismas intenciones y que de esa manera, pues como ya se ha comprobado, es necesario que la opinión pública conozca de esta situación. Muchas gracias.